Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de él separarme, pues con su sangre me redimió, ahora soy de él, ahora soy de Cristo, mío también es él, puedo gozar de su amistad, por la eternidad, antes vivía en el pecado, mi corazón de Dios alejado, más mi vergüenza él me quitó, ya pertenezco a él, ahora soy de Cristo, mío también es él, puedo gozar de su amistad, por la eternidad, misericordia, de pleno gozo, Dios me liberta, Dios me reposo, pues con su sangre me redimió, ahora soy de él, ahora soy de Cristo, mío también es él, puedo gozar de su amistad, por la eternidad.